En el uso de la palabra, el diputado Fabio Ketlás. Gracias, señor Presidente. Tengo que reconocer que con las exposiciones que me antecedieron me da un poco de pudor llevar adelante este homenaje, pero creo importante decir algunas cosas que tenía dentro y poner la consideración del cuerpo. Esa gesta, esa gesta de la sociedad argentina, que simplemente los políticos a cargo lideraron, pero que fue una gesta masiva de algarabía, de alegría, de gente en las calles, inauguró probablemente una de las décadas más convivenciales, más dialogales, más aperturistas, más innovadoras, y efectivamente, como se dijo antes aquí, a mí no me gustaría romantizar la primavera democrática. Fue un momento de enormes tensiones. Efectivamente, la Iglesia Católica resistía la modernización, los militares resistían el juzgamiento y la verdad. ¿Por qué no decirlo? Había enormes sectores sociales que se oponían a cualquier intento de modernización económica, los gremios sistemáticamente asediando al gobierno alrededor del país lleno de dictaduras. Efectivamente, la democracia argentina era un experimento sobre el que nadie daba dos pesos cuando empezó a andar. Sin embargo, digamos a favor, ¿qué es lo importante en estos casos? Como se dice, los homenajes valen si nos sirven para hoy, el aprendizaje. Y en el aprendizaje a mí también me gustaría traer acá otro discurso del doctor Alfonsín, que es el discurso de Parque Norte. Porque Alfonsín, durante la vigencia de su propia presidencia, se dio cuenta que la agenda institucional era muy importante, pero era insuficiente para transformar el país. Y nos habló de tres pilares para adelante, lo que yo llamaría la agenda inconclusa, la ética de la solidaridad, la democracia participativa y la modernización. Alfonsín era consciente de que administraba un Estado agotado. Alfonsín era consciente de que administraba una estructura económica insuficiente. La democracia argentina, por buenos y por malos motivos, fue pateando para adelante sistemáticamente las reformas que son necesarias para cumplir los objetivos que acá se enarbolan. Para poder cumplir con los derechos, para poder efectivamente ampliar las bases de nuestra cohesión social, precisamos brindar el verdadero homenaje, que es el homenaje de nuestra conducta y nuestra acción para esas reformas que la democracia argentina necesita hacer. Nosotros precisamos una nueva gesta pacífica, transformar nuestro Estado, construir un horizonte y movilizar a la sociedad argentina hacia el desarrollo. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.